Viernes, tanto sevillano, un prodigio de fervor Traen la Virgen, los gitanos, caminan llorando de fe y de emoción Y entre ellos un chequeo, va entonando esta oración Ay, ay Virgen de la esperanza Ay, ay salvazo a la madre mía Que está postrada, que está postrada en la cama Sufriendo larga agonía Y sin ella, y sin ella Virgen Santa Que será de mí en la vida Macarena, Virgencita buena Patrona y señora del pueblo andaluz Yo te pido, con todos mis sentidos Que a mi pobre madre le des la salud Virgen mía, si faltas olvida Y acoges mi copla como una oración Y a tu planta, un niño te canta No con la garganta, madrecita mía, no Con el corazón